Jorge Chávez nos reporta en directo sobre una tragedia que se ha registrado en Ventanilla. Adelante, Jorge. Muchas gracias, Mabel. ¿Cómo estás? Muy buenos días, en directo, efectivamente. Estamos reportando que una persona ha fallecido y al menos 11 personas han resultado irías a consecuencia de un incendio que se registró esta madrugada en el asentamiento humano Pachacute, que es en el sector B, en el distrito Chalaco de Ventanilla, en la región Callao. De acuerdo a las primeras informaciones, Mabel, efectivos del cuerpo de bomberos llegaron hacia el lugar porque se había reportado una difederación de gas en la zona. De pronto, los vecinos escucharon un fuerte estallido en una de las viviendas de la zona. Cuando llegaron los efectivos del cuerpo de bomberos, ya la emergencia se había expandido y al momento ya de controlar la situación y los vecinos dar información sobre la emergencia, se había apuntado a que en una de las casas se almacenaba productos pirotécnicos, lo que habría generado precisamente la magnitud de esta emergencia. Los efectivos, los hombres de arrojo, ya han controlado la emergencia. Hay daños materiales de consideración en otros inmunes, incluso en instituciones educativas, por la magnitud del estallido que se habría registrado en esta zona del asentamiento humano Pachacute, en Ventanilla. Se está hablando de esta persona fallecida. Los efectivos de la Policía Nacional vienen investigando también este caso. Podemos notar que entre las cosas, algunos vecinos por esta emergencia y alarmados por la situación han tenido que retirar algunas cosas de sus casas, recuperar algunos muebles, algunos enseres del lugar, con la finalidad de poder dar paso a los efectivos del cuerpo de bomberos para que puedan manejar bien la situación y a fin de controlar esa emergencia que se registró al promediar las 4 de la mañana. Esa es la información, entonces, a ver qué se tiene. En cualquier momento vamos a ampliar esa noticia que se ha iniciado en Ventanilla con este incendio que lamentablemente reportamos una persona que ha fallecido y las demás personas que resultaron el día se han sido ya trasladadas a centros médicos de la zona. Directo en directo a RPP Noticias. Muchas gracias a Jorge Chávez por la información. Son desde Ventanilla 7 y 16 minutos.